y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo neptozde continuando con el gameplay de crash manicoot 2 y bueno nos habíamos quedado en que justo habíamos terminado todos los niveles no que tenemos aquí vamos a ir al jefe que supuestamente yo creo es parándome en la plataforma del medio y que no pasa nada funciona ahí está y qué pasó allá para arriba ok 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 y bueno jefe será seguramente no ya para después o sea recién pasará y no seas malo mi amigo un amigo no un suscriptor me dijo que no era un perro y un canguro y este que es el papá del rey perro o qué y ahora qué carajo a nuestro rey perro pero con bigote qué le pasó creció qué y ahora cómo le pego ahí mete a nitro que está loco literalmente por eso está con camisa de fuerza ajá ahí ahí cuando está viendo estreñitas es chistoso ahora por una pieza no se le voltea hasta la cabeza a este hueco espera acá me quedo acá me quedo creo bueno bueno todo miércoles a dónde dónde debo salir este hueco que quiere matar literalmente ah no sí le ganó sí le ganó para dónde va a ser el nitro no ¡No, Kano! ¡Ay, no por el shit! ¡Toma, mierdole! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Ja, ja! Ahí está el bailecito, claro. Ahora es el bailecito. Ya no es Jija, ahora es el bailecito. ¡Ese bailecito, Kashi! ¡Zap! ¿Listo? O sea, entonces, acá el enemigo no es Cortex, si no es el pelado ese con sus tuercas y tornillos a los costados. Ok, ok. Viene otra vez, yo quiero hablarme de Cortex. ¿Quién? ¡Aja! ¡Te ríes! ¡Veo que Ripper Roo ha fallado a proveer mucho de un desafío, aún más! ¡Mmm! Pero, vuelvo a negociar. Hay cristales que se han agarrado. ¡20 que se han exaltado! ¡El plan se han alineado brevemente, todos 13 de ellos! ¡Y esto creerá un poder grande suficiente para romper la tierra aparte! ¡Aja! ¡Mmm! ¡Ya veo! ¡Crash! ¿Es eso tú? ¡Sí! ¡No tengo mucho tiempo para decirte esto! ¡Tienes que ser cuidado! ¡El confiado en Cortex parece un poco desfavorido! ¡Crash! ¡No puedo mantener el mapa de la abierta de la abierta! ¡Crash! ¡Tienes que encontrar... ¿Qué? Bueno, dice que es un error. Dice comunicarme con Cortex, ¿no? Dice que es un error. Y que Cortex me dice que son 20 cristales, de los cuales hemos recogido 5. Así que faltan 15. ¿No? O sea, son 4 plataformas nada más, yo creo. Vaya que es corto el juego, ¿ah? Pero bueno. Vamos entonces a Snoopies. Ya hemos vencido al primer jefe. Y vamos a la primera parte del segundo nivel. A ver cómo nos va. Todos son en nieve, claramente se ve. Espero que no sean tan difíciles porque... ¡Oh, shit! ¿Por qué hablé? Fuera, pingüino maldito. Ese pingüinito marinelo. ¡Ay, ay, ay! No te pases. ¡Ay! ¿Y ahora esto qué? Te escapé a las justas de la TNT. Ahora que los pingüinos se lanzan como focas. ¡Eso! Ya. Ah, pasé la primera partecita. Checkpoint. Acá no hay nada. ¡Ay, por Westpin! Sí, por Westpin creo que no se lo puede matar. Si no me equivoco. ¡Oh! Hola. Ah, 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 ah. Ok, ¿ves? ¿Y estas plataformas cómo se activan? Díganme ustedes cómo se activan estas cosas. No estoy seguro. Pero bueno. Será para conseguir las demás cajas seguramente. Ok. ¡Uf! Ya. ¡No! ¡Espera! ¡Ah! Yo quiero... ¡No! ¡Vamos! ¡Conseguir otra caja! ¡Ah! ¡Crash! ¡Vamos, crash! ¡Eso es! ¡Ay, ay, ay! ¡Espera que se acerque! ¡Eso es! ¡Checkpoint! ¡Eso! ¡Uf! ¡Demonios! ¡Ah, ok! Tenía que esperar. No era... Después. ¡Ay! No veo. No se ve por estas cosas que han puesto acá. ¡Eso es! ¡Ay! ¡Demonios! ¡No le atino la caja! ¡Uf! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Tama! ¿Para qué le metí... Barrida ahí? ¡Espera! ¡Eso es! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡Una suerte tengo! ¡Dios! O una habilidad también. ¡No sé! ¡Quizá! ¡Quizá! Bueno, recuperé mi vida. Sigo teniendo 27 vidas. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡China! ¡Pobre Crash! ¡No! Se me aplastaron totalmente ahí. ¡Toma, poquita farpa! ¡Vamos a jugar mal en la selección! ¡Este voy! ¡Toma! A ver, otra vez agarrar las cajas de acá. ¿Pero pa' qué agarras todas las cajas? Bueno, intento sacar, bueno, la gema. O sea, que es difícil. ¡Uf! A las justas. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, bonus. ¡Vamos al bonuus! ¡Ah! ¡Ah! Ok. ¡Eso es! Bueno, no hay nada más. ¡Uf! ¡Uf! Ok, acá hay cajas para activar. Ah, aquí está. ¡Eso es! Ya saben que si no podemos llegar, hacemos el super saltito ese que hicimos en el interior del video. Eso nos ayuda muchísimo. Ya que, bueno, si es que es muy alto, ¿no? Demasiado alto para el salto fuerte que puede hacer Crash. ¡Ah! ¿Y ahora cómo es? ¡Ay, demonios! ¡Ay, muévete, muévete! ¡Ay! Ya. Bueno. No pude hacer todas esas cajas. ¡Uf! Ya. Pero me voy. Aunque sea, tengo unas vidas más. Bueno, una vida más en realidad. ¡Ay! ¡Ay, fuck it! ¡Ay, vida! No. Ah. Ya. Espera. ¿Hay algo atrás? No me hagan atrás. Checkpoint. ¡Eh! Eso es. Un panzazo. Agarramos todo. ¡Fue! ¡Pingüino maldito! Yo justo le iba a hacer lo mismo. Me dio primero. ¡Eh! ¡Ah! Bueno, recupero mis vidas. Con la fruta. Eso es bueno. ¡Fuera, capigüino maldito! Eso es. Ahí está el cristal. Pero primero voy a agarrar eso. Eso es. Necesitamos el cristal. Listo. Respaunea a los pingüinos. Pero los paso. Por un costado. Ya quería que iba a decir otra cosa. ¡Estaba maldito! Puerta. Puerta, digo, rueda de miércoles. ¡Ah, la miércoles! 124 cajas de 63. ¿No se ha hecho 63? No puede ser. ¡Qué abuso! Bueno. Vamos entonces. A la siguiente. Tenemos el cristal. Eso es. Eh... Air Crash. Vamos a ver de qué trata es. Air Crash. Air es aire. Crash es choque. Ahí, ahí, ahí. Esto me da mala espina. ¡Ah, no! Bueno. Debe en agüita. Yo pensé que iba a ser todo en hielo. Pero parece que no. Bueno. Vamos a ir tranquilos. Eso es. Eso es. ¡Verdad! ¡Verdad! Eso es Vámonos en el skate Creo que hay nitro Eso parece Vamos a agarrar las cajas Que bien que me enamoré Para ver esa mina Ay, no le di Goños Eso es Cuidado, cuidado las minas Ay, el nitro Ya, me he choqué en el nitro Voy a las justas Se activó las justas ahí eso Vamos al bonus Eso es Eso es Eso es No está tan difícil esta Pues solo es activar nomás las cajas Eso es Eso es Ay, a ver Odio cuando se hacen escaleritas De cajas Es muy complicadito a veces hacer otra vez Vamos a ver otra vez el bonus Es lo bueno que se puede repetir Aunque sea varias veces hasta que lo completes Y eso me gusta Lo malo es completarlo Y ya me caí Como me acabo de pasar ahorita con una estupidez que acabo de Bueno, es que volteé mi cabeza Volteé a ver Me pareció ver una araña Dije La madre araña Le mete crash Le mete crash acá Eso es Vamos entonces a la siguiente Continuamos Planta maldita Planta maldita No, desde acá atrás todavía Ay, 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 ay Verga Todavía traspaso el cubo ahí A ver, espera Por eso me paso por adelantarme Uh, caí al agua ¿Se puede hacer de nuevo? No, se puede hacer de nuevo Fuera, mierda Les planta maldita Y ahora, ¿cómo hago esto? ¿Cómo? ¿Cómo agarro la caja? ¿Será de regreso? A ver, vamos a ver No, pero ya Obvio, ¿no? Mira, mira Se puede agarrar Si puede subirse ahí Pero no Bueno, ni modo Vamos a omitir esa caja, creo Eso es Vamos Toma, plata maldita Agarramos eso Agarramos el cristal Pero, ¿cómo me se...? ¿Qué? Se pasa por el medio ¿Qué injusticia? Ay, ¿por qué? Eso es Como que caigo al agua Pero al mismo no caigo al agua Es mágico eso que hago A ver Uy, uy Casi me caigo de nuevo Bueno, hay una plataforma otra vez Ahí Media Escondidita Ay, cómete el TNT Chistosa A la jacuar Toma, para tu libro Checkpoint Checkpoint Vamos, entonces Oye, ¿qué? Demonios ¿Eso...? Oh, minas Esas minas Me van a sacar la mugre ¿Cómo se agarra esas cajas? Yo creo que puede ir saltando ¿No? Por eso creo Bueno, vamos ¿No va? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Eso es! Pasamos el nitro Pero que pasen las pirañas ¡Oh! Ya está ¡Eso es! No seas abusivo 51 de 102 ¿Qué es esto? Por Dios Vamos A la siguiente Es demasiado A veces Demasiás cajas Ay, pero bueno Ya No importa Y Crash Ya está hecha Vamos a la siguiente Buried Con el osito Tomasito Te piso Tomasito Aplastado totalmente Vamos con el osito Acá si no me equivoco Se lo muestra Así como en el uno Que era el jabalí Acá es el osito Vamos a sacarme un poquito más La De fondo A ver Ahí estoy mejor creo Eso es Vamos entonces Osito Esa cara como de violador De Crash Ven a causa maldito Eso es Si no me equivoco También este oso Tiene como un tipo de dash Que es como un cuadrado No lo voy a ver Si es verdad Creo Creo También resbala El osito Que chévere El osito Ah, con círculo Era con círculo No, me pasó una vida Que si tiene su super dash Digamos No, no No Una 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 bañera asesina Liberen a Willy Checkpoint Vamos haciéndolo bien Uy Esta Que Que son abusivos Con el Con el nitro Con TNT Con todo Me quieren dar ¿Qué es esto? Uoh Eso es Uoh Uoh Checkpoint Más nitro Más nitro Uy Su madre No, no Le volví cubito De hielo Y el oso Trae encima Mía No se hace nada Del oso Maldito oso Creo que me puedo Creo que me puedo frenar No, no me puedo frenar Uoh A las juntas Casi vuelo Eso es Agarro todas las cajas Ah, no pude Es bien difícil Agarrarme todas las cajas Porque Uoh Me taqué A ver Ah Bueno, eso es para activar Todos los nitros Me revienta Todos los nitros ¿Cuántas cajas me faltaban? 45 48 No puede ser Tres cajitas ¿De dónde estaban Las tres cajas? No A veces uno Se las pasa de casualidad Pero GG Good game Lo hicimos bien No me morí Mucho Es una vez Vamos a la siguiente Aún tenemos algo para una más Crash Crush A ver, vamos a ver ¿Será en nieve? ¿Será dónde? No sé Depende del sol Tratame Ay 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 Esta me va a doler ¿Dónde me metí? Muy bien Corre Crash Corre No hay minas ¿Por qué las minas Tienen que estar ahí? No Demonos Me pasé dos Cuatro Bueno, dos cajas De las cuatro cajas De ahí Me pasé dos Corre Crash Corre Oh Checkboy Ay carajo Ah Demone Espera ¿Me va a aparecer la ola De algún lado o qué? Sigo corriendo Espera ¿Y acá qué? Acá debe haber algo A ver Había dos caminos Porque si había dos caminos No me iba a contar A ver si Ojo Ojo Ok Hay una plataforma A ver Vamos a ver Dónde nos lleva Ah Al principio Ah Qué loco Ok Solero para arsar De ahí Bueno Pensé que nos iba a llevar A otro lado Checkboy Vamos Ay Ahora estas cosas ¿Qué fue? ¿Qué bu? No Odio las minas Pero de quiénes son esas minas Me están llegando Justo le caigo encima La minta Otra vez No Qué desgracia ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto ahí? Demone No Por favor No más minas No 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 Digo No más minas Se me pone Hasta nitro Todavía me meten ¿Qué es esto? Morrio Muy bien Checkboy Vamos a la siguiente Corre Crash A la verga Que se me voy a ir Al hueco Ay no Y me acabo de saltar eso De velocidad Corre 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 Porque no agarro Las cosas que deben ser Cuando deben ser Demonios Corre Crash Corre Monos Bueno ya Un respiro Un respiro Eso es A ver Que nos trae este bonus Eso es Ok Tengo que ir por acá arriba Eso ya me lo dijo ahorita Eso es Eso es No estaba rebotando Que fue Ok Son de metal No problema Eso Listo Vamos A ver Su madre 29 vidas Tal vez una más Con la fruta Tal vez 30 Ahí está 30 Sapi Yo tengo 30 vidas Claro Eso Es fácil Tenerlas al principio Pero perderlas Es más fácil A ver Corre Crash Corre No vi el hueco Me gano la velocidad Demonios Mis 30 vidas No te las recupero No Eso creo Corre Crash Corre Ah ya sabía Que estaba el hueco Ahí Demonios Cuidado Cuidado Los huecos Desorbar Las malditas cajas Ya Bueno Ay mira Solo me faltan Creo esas 3 Las 3 Que estaban por ahí Demonios Me traje Ya Listo Bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Vamos a ver si hay Videito o algo Tal vez Tal vez no Vamos a ver Que entregue el cristal primero No no hay videito Así que bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Crash Bandicoot Y Nos vemos en el próximo video amigos Chao Chao Solo nos falta uno Y el jefe Y seguimos a la siguiente Nos vemos Chao